... Amigos, hoy le damos a todos la bienvenida desde la provincia de Granada... ...confiando en que se los disfruten como siempre... ...de los contenidos que preparamos para ustedes... ...y adelantamos en el siguiente sumario. Gines García, obispo de Guadís y presidente de la Comisión Episcopal... ...de Medios de Comunicación Social... ...comparte con nosotros sus impresiones sobre la diócesis acetana... ...y las inquietudes de la Iglesia en el campo de la comunicación. Caritasio Cesana y la Federación de Hostelería y Turismo de Granada... ...han puesto en marcha la segunda edición de Ración Solidaria... ...un proyecto para ayudar a personas en riesgo de exclusión. Hoy nos encontramos en Guadís... ...concretamente en el Obispado con don Ginés García... ...obispo de esta diócesis... ...nos alegra encontrarnos de nuevo... ...y sobre todo poder darle la bienvenida a Testigos Hoy. Muchas gracias, yo también os doy la bienvenida... ...es un honor para nosotros... ...que estéis aquí en esta diócesis de Guadís. Sabemos que recientemente ha finalizado la visita pastoral a esta diócesis... ...después de seis años como obispo. Imagino que habrá podido conocer... ...la realidad de esta diócesis de primera mano... ...su clero, las distintas realidades parroquiales... ...y también las otras realidades de la Iglesia Citana. Pero, ¿cómo ha sido esta experiencia? ¿Cómo nos lo contaría, don Ginés? A mí me gusta decir que no solo ha sido un motivo de conversión personal... ...sino también de conversión pastoral. Puedo decir, y lo digo con mucha alegría... ...que he pateado palmo a palmo la diócesis de Guadís... ...que he comido en las casas de la gente... ...que he visitado los distintos grupos parroquiales... ...es una visita a las parroquias, a la realidad pastoral... ...pero yo le decía a los párrocos... ...que no quería solo verme encerrado en el mundo eclesial... ...sino que quería conocer la realidad. Por tanto, he tenido la oportunidad de ir a asociaciones... ...de ir a empresas, de estar con empresarios... ...de ver los distintos ámbitos de la vida social... ...de la vida cultural de los pueblos, por pequeños que sean... ...además de visitas tan entrañables... ...como la visita a los enfermos... ...como la cercanía a los más pobres... ...han sido cinco años que ha durado la visita... ...muy intensos... ...pero realmente unos años hermosísimos... ...en mi trayectoria sacerdotal y en mi vida episcopal. En estos años de crisis económica, don Ginés... ...no cabe duda de la labor que hace la Iglesia... ...basta conocer cualquier informe de Cáritas... ...pero ¿cómo se ha vivido en esta diócesis? Vivimos en una zona pues verdaderamente empobrecida... ...estamos hablando de tasas de paro juvenil de más de 50%... ...jóvenes que se van porque no tienen trabajo aquí... ...o que van a estudiar y ya no vuelven... ...un empobrecimiento tremendo... ...piensa que la diócesis en estos seis años... ...ha perdido 8.000 habitantes... ...ha sido y está siendo un momento duro... ...donde la Iglesia ha querido estar ahí... ...cumpliendo con lo que realmente es su misión... ...yo creo que también en Guadix... ...Cáritas ha sido el buque insignia... ...¿no?, que ha llevado en muchos casos... ...la solución o por lo menos el ayudar... ...en esta situación tan dura de crisis real... ...entonces cuando estábamos haciendo proyectos... ...en orden a la justicia... ...en orden a la promoción social... ...pues hemos tenido que volver a la beneficencia... ...hemos tenido que volver a los alimentos... ...a la ropa, a los recibos de la luz, etc. ...tampoco esta Iglesia ha querido estar ajena... ...al tema de la grave crisis de Oriente Próximo... ...concretamente desde las distintas parroquias... ...y el secretariado de Migraciones... ...se ha creado una plataforma... ...y se está trabajando con el tema de los refugiados... ...¿qué se está haciendo en esta diócesis... ...concretamente, don Ginés? Sí, ya dijimos desde el principio de la crisis... ...de los refugiados de Oriente Medio... ...que nosotros en nuestra pobreza nos ofrecíamos... ...no queríamos ser protagonistas de nada... ...ni liderar nada... ...nosotros nos poníamos al servicio... ...de las administraciones públicas... ...como yo se lo hice saber a los alcaldes, sobre todo... ...y bueno, en las parroquias... ...por lo menos en algunas parroquias... ...están surgiendo unas plataformas... ...por lo menos de concienciación... ...bueno, pues hemos tenido alguna sentada... ...en la Plaza de las Palomas... ...que es la Plaza del Ayuntamiento de Guadix... ...y algunas acciones que se irán siguiendo... ...no quiero que se me olvide... ...en la página web de la diócesis... ...hay una entrada... ...para que las personas puedan decir... ...qué ofrecen y cómo se ofrecen... ...para trabajar por los refugiados. Bueno, don Ginés, usted también es presidente... ...de la Comisión Episcopal de Medios de Comunicación Social... ...desde el año 2014... ...la Iglesia realmente está cada vez más presente... ...y es consciente de la importancia... ...de los medios de comunicación... ...y está haciendo un verdadero esfuerzo... ...pues para comunicar más y mejor... ...concretamente en su principal misión... ...que es la de evangelizar. Los medios de comunicación... ...pues están viviendo una evolución trepidante... ...y la Comisión quiere responder a esa realidad... ...por tanto, si la Comisión antes se encargaba... ...de los medios escritos, por ejemplo... ...pues es muy importante las redes sociales... ...que es donde se mueve buena parte de la sociedad... ...por tanto, nuestra Comisión es una Comisión... ...que se exige, sea dinámica... ...nosotros somos conscientes de que no tenemos... ...ni medios para estar a la altura... ...de otras instituciones y de otros ámbitos de la sociedad... ...pero queremos estar ahí, no queremos perder el paso... ...y sobre todo queremos llevar el Evangelio a la sociedad... ...y también que la sociedad pueda traer a nosotros. Don Ginés, en la última Jornada Mundial de Comunicaciones Sociales... ...la que hacía, la número 50... ...se tomó por lema Comunicación y Misericordia... ...un encuentro fecundo, según quiso el Papa Francisco... ...pero ¿cómo debemos tomar este mensaje? Bueno, el mensaje es precioso y riquísimo... ...y además es un mensaje con un genuino estilo de Francisco... ...donde une la comunicación y la misericordia... ...en el encuentro, la necesidad del encuentro... ...ya vivimos demasiados desencuentros en la sociedad... ...para comunicar y comunicar bien... ...hemos de encontrarnos, hemos de mirar a la cara... ...no se puede hacer, ni siquiera en el mundo de las comunicaciones... ...una comunicación de gabinete... ...una comunicación en la oficina... ...o en el plató de radio o televisión... ...hay que salir a la calle... ...por eso qué impactantes son... ...en el mundo de los medios de comunicación... ...cuando los periodistas vais... ...a lesbos con el Papa... ...o vais a todos estos centros de la noticia... ...cuando transmitís... ...noticias que son... ...verdaderamente humanas... ...y la transmitís con rostros... ...con palabras de la gente... ...por tanto el Papa habla del encuentro... ...y después hay una parte desde mi punto de vista... ...bellísima del mensaje del Papa... ...cuando habla de la necesidad... ...de la importancia de escuchar... ...no es lo mismo dice el Papa oír que escuchar... ...no basta solo con oír... ...hay que escuchar... ...y él utiliza una frase... ...que es muy común en él... ...dice que tenemos que hacer pastoral de la oreja... ...que tenemos que tener tiempo para escuchar a la gente... ...y yo creo que por aquí tenemos que avanzar... ...también en el mundo de la comunicación... ...que no es solo el mundo de los medios de comunicación... ...sino que es un mundo mucho más amplio... ...porque ya el Evangelio es comunicación... ...es buena noticia. Bueno, también se está prestando especial interés... ...al mundo cinematográfico... ...y se están viendo algunos frutos... ...como pueden ser... ...la semana de cine espiritual... ...¿en qué momento estamos? Si no recuerdo mal... ...me parece que hay... ...casi la mitad de las diócesis españolas... ...cuarenta diócesis... ...que están celebrando... ...la semana de cine espiritual... ...con un éxito tremendo... ...tanto por parte de los niños... ...como por parte de los adultos, ¿no?... ...entonces es una realidad... ...que es muy atractiva... ...y que está causando... ...pues un impacto grande... ...que yo creo que hay que potenciar... ...en este momento la coordinación... ...de la semana de cine espiritual... ...la lleva el Departamento de Juventud... ...de la Conferencia Episcopal Española... ...¿no?... ...con especialistas... ...con críticos de cine... ...y me parece que es una... ...una iniciativa bonita... ...y una iniciativa que hay que apoyar... ...aquí en Guadía alguna vez... ...hemos hecho algo... ...pero quizás... ...tendríamos que potenciar mucho más... ...esa semana de cine espiritual. La Comisión de Medios que usted preside... ...ha elaborado un documento... ...en el que tratan... ...el tema de la piratería en el cine... ...¿por qué se ha hecho este documento? Es un tema que hemos reflexionado bien... ...y durante mucho tiempo... ...sabíamos que era un tema que iba a suscitar... ...interés y polémica... ...pero es un tema... ...del que nunca se ha dicho una palabra... ...desde la perspectiva ética o moral... ...el mundo del cine... ...no son sólo los actores... ...no son sólo los que se ven... ...el mundo del cine es muy amplio... ...donde también hay carpinteros... ...y hay maquilladores... ...y hay tantas y tantas personas... ...que están detrás de la cámara... ...que son el mundo del cine... ...y por la piratería... ...la pérdida es no millonaria... ...es multimillonaria... ...y deja de dar de comer... ...a muchas familias... ...por tanto nosotros... ...simplemente hemos dicho una palabra... ...que quiere iluminar... ...diciendo que... ...en uno de los principios fundamentales... ...de la doctrina social de la iglesia... ...que es el bien común... ...y el derecho a la propiedad... ...tendríamos que defender... ...la propiedad... ...y el derecho común... ...al patrimonio cultural... ...también en este mundo del cine... ...por tanto que desde nuestra perspectiva... ...era una falta grave... ...el piratear... ...hay gente que nos dice... ...¿por qué el mundo del cine... ...y no los libros y la música?... ...pues muy sencillo... ...porque en estos compartimentos... ...nuestra comisión... ...se encarga del cine... ...y no de la música... ...y de los libros... ...pero se podría decir... ...igualmente... ...de todos los campos de la cultura... ...yo sé que es muy fácil piratear... ...y con esto... ...una vez que decimos una palabra... ...de la ética... ...también decimos que se busquen soluciones... ...por ejemplo... ...si hay leyes... ...que las hay... ...cúmplanse... ...como en otros países europeos... ...y después también facilítese... ...que descargar un libro... ...descargar una película... ...sea mucho más barata... ...de lo que en España es... ...para que nadie tenga que piratear. Bueno, usted es también conciliario nacional... ...de la Asociación Católica de Propagandistas... ...¿cuál es su responsabilidad ahí? Bueno, mi responsabilidad es conciliario... ...no es una responsabilidad de gobierno... ...es una asociación de laico... ...una asociación privada de fieles... ...donde la espiritualidad tiene un papel fundamental... ...diríamos que está a la base... ...recordemos a todos que es una asociación... ...que funda el padre Ayala, un jesuita... ...y empieza también como fundador... ...el cardenal Herrera Oria... ...que fue obispo de Málaga... ...un personaje verdaderamente interesante... ...del siglo XX español... ...y nace con esa vocación... ...de la relación del mundo y la cultura... ...y sobre todo la presencia de los cristianos... ...en la vida pública... ...en la comunicación... ...en la política... ...en la economía... ...bueno pues esto tiene que partir... ...de una base espiritual importante... ...que es lo que el conciliario... ...tiene como responsabilidad... ...y es lo que yo voy a intentar hacer... ...en estos próximos cuatro años". Y también preside la Fundación Pablo VI. Pues también voy... ...estoy presidiendo la Fundación Pablo VI... ...también creada por el cardenal Herrera Oria... ...y que va también a buscar la relación fe-cultura... ...sobre todo desde el punto de vista... ...de la doctrina social de la Iglesia... ...la Fundación hoy tiene... ...algunos colegios mayores y posgraduados... ...algunas facultades en Madrid... ...y estamos en un momento de renovación... ...para responder... ...a lo que es su misión en la sociedad... ...y como esta sociedad ha cambiado... ...que lo sabemos todos... ...pues posiblemente también... ...la Fundación Pablo VI... ...tendrá que ponerse al día... ...para servir al objetivo para el que nació. Y todo eso, don Ginés, sin olvidar... ...su labor de pastor en la diócesis... ...¿en qué apesto de la vida cristiana le gustaría hacer especial hincapié? Pues me gustaría... ...porque esa es mi misión... ...que la gente conozca al Señor... ...los que ya lo conocen... ...porque están en la Iglesia... ...lo sigan conociendo... ...y los que no lo conocen... ...que son cada día más... ...pues lo sigan conociendo... ...porque estoy convencido de que... ...Jesucristo es con mucho lo mejor... ...y porque nuestra fe en Jesucristo... ...nos hace aportar todo lo bueno... ...del Evangelio a la sociedad... ...y esta sociedad de la diócesis de Guadix... ...necesita mucho cambio... ...necesita mucha promoción... ...y me gustaría que la Iglesia... ...como lo ha hecho a lo largo de dos mil años... ...siga siendo un protagonista importante... ...en el crecimiento... ...en el desarrollo... ...y en la dignidad de los hombres... ...que formamos esta diócesis de Guadix... ...me gustaría que nuestra diócesis... ...fueba profundamente evangelizadora... ...llegara a todas las periferias... ...en palabras del Papa Francisco... ...y que también colaborara... ...con la creación y con el mantenimiento... ...del tejido social... ...de esta zona del norte de Granada. Con tantísimos años de sacerdocio... ...don Ginés y seis como bispo de esta diócesis... ...¿qué le diría a esas personas... ...que aún se sienten alejadas de nuestra Iglesia... ...con prejuicios... ...con ciertas desconfianzas... ...y además se resisten... ...a acercarse o conocerla mejor? Pues no se lo diría yo... ...yo utilizaría las mismas palabras del Señor... ...cuando se acercan los primeros discípulos... ...ven y verás... ...muchas veces tenemos imágenes... ...ya muy hechas de la Iglesia... ...que no corresponden con la realidad... ...cuando uno vive la Iglesia... ...y cuando la ve de cerca... ...esto cambia... ...porque la Iglesia somos todos... ...por tanto yo le diría... ...a los que se sienten más alejados... ...incluso a los que se fueron... ...por la circunstancia... ...que fuera... ...ven y verás... ...y te encontrarás... ...pues una realidad viva... ...rica... ...una realidad que hace tanto bien... ...a tanta gente. Seguramente que no les faltará ilusión... ...para seguir con esta labor... ...Donginés, muchísimas gracias... ...por acompañarnos. A vosotros. Hay veces que observamos... ...en nuestras celebraciones... ...que los fieles... ...acuden a recibir la comunión... ...de diversas maneras... ...y no solamente es una práctica... ...por parte de los fieles... ...sino que también observamos... ...que los mismos sacerdotes... ...a la hora de administrar la comunión... ...pues puede haber diversos modos... ...de entregársela... ...a los que quieren comulgar... ...bueno pues... ...vamos a hablar... ...de tres formas concretas... ...que tiene la Iglesia... ...de administrar la Sagrada Comunión... ...la primera... ...que es quizás la más antigua... ...aunque cayó en desuso... ...desde el siglo IX... ...es la de recibir la comunión en la mano... ...y ya desde San Cirilo... ...en el siglo IV... ...él mismo nos explicaba... ...cómo había que hacerlo... ...extendiendo nuestra mano izquierda... ...con la mano derecha debajo... ...y recibiendo en la palma de la mano... ...la Sagrada Forma... ...respondiendo amén... ...como siempre hay que hacer... ...cada vez que el sacerdote... ...nos muestra el cuerpo de Cristo... ...y una vez que está depositada... ...la Sagrada Forma en la palma de nuestra mano... ...entonces con la mano derecha... ...la cogeríamos... ...y la consumiríamos... ...siempre delante del sacerdote... ...en el momento que la hemos recibido... ...esa forma cayó en desuso... ...a partir del siglo VIII... ...del siglo IX... ...y empezó a hacerse general... ...la forma de recibir la Sagrada Comunión... ...directamente en la boca... ...de manos del sacerdote... ...había en esos momentos... ...peligro de profanación... ...o diversas cuestiones... ...que hicieron que esa práctica... ...se fuera extendiendo... ...hasta convertirse en una norma... ...una norma que... ...con la reforma del Concilio Vaticano II... ...se amplió... ...y se volvió a la posibilidad... ...para que cada conferencia episcopal... ...decidiera si volvía a admitir... ...ese primer modo... ...de recibir la comunión en la mano... ...o de mantener la Sagrada Comunión... ...exclusivamente en la boca... ...nosotros en España... ...desde el año 1975... ...la conferencia episcopal española... ...aprobó... ...que se pudiera recibir... ...la Sagrada Comunión en la mano... ...conforme a la norma establecida... ...la Sagrada Comunión en la boca... ...lógicamente es una forma... ...muy respetuosa... ...con mucha solemnidad... ...donde se pone muy de manifiesto... ...el don sagrado... ...que el creyente recibe... ...de manos de la Iglesia... ...eso no invalida por supuesto... ...que esas mismas condiciones... ...se den a la hora de recibirla en la mano... ...y hay una tercera forma... ...de recibir la Sagrada Comunión... ...que se suele dar en circunstancias... ...un poquito más solemnes... ...más extraordinarias... ...o para fieles que están recibiendo... ...un sacramento particular... ...como puede ser en el caso... ...de los que se confirman... ...o de los que reciben el sacramento... ...del matrimonio... ...que es la comunión bajo las dos especies... ...eso se llama la comunión por intinción... ...en ese caso... ...el sacerdote... ...o el ministro cualificado para ello... ...mojará la Sagrada Forma... ...en la sangre del Señor... ...contenida en el cáliz... ...y como una cuestión lógica... ...la recibirá el fiel directamente en la boca... ...ahí no existe la posibilidad... ...de recibirla en la mano. Pues desde Granada... ...tenemos una propuesta de cara a este verano... ...que está ya muy cerquita aquí... ...y es un curso de verano... ...que organiza... ...el recién creado en la Archidiócesis... ...Instituto Internacional... ...Laudato Si... ...para la custodia de la creación... ...es un instituto... ...que pretende poner en práctica... ...todas las enseñanzas... ...del Papa Francisco en esta encíclica... ...sobre el cuidado de la tierra y la naturaleza... ...y dónde mejor que poder poner en práctica... ...este conocimiento de la encíclica... ...pues en un paraje de Sierra Nevada... ...aquí vamos a tener este julio... ...del 11 al 15 de julio... ...ese curso para entender la encíclica del Papa... ...va a haber conferencias... ...pero sobre todo también va a haber mucho contacto... ...con la naturaleza... ...en ese contacto directo... ...para saber qué nos dice el Papa en esa encíclica... ...este curso... ...se puede inscribir cualquier persona... ...no es necesario tener estudios superiores... ...pueden participar todas las personas... ...que sencillamente quieran conocer... ...que nos está diciendo el Papa... ...en esa encíclica Laudato Si... ...y la forma de inscribirse... ...es a través de una página web... ...que es... ...institutolaudatosi.org Amigos en el siguiente reportaje... ...conoceremos una curiosa iniciativa... ...que se puso en marcha en Granada... ...el pasado año... ...por Cáritas Diocesana... ...y la Federación de Hostelería y Turismo... ...se trata de la segunda edición de Ración Solidaria... ...un proyecto para ayudar a personas y familias sin recursos... ...en el que todavía ustedes pueden participar... ...ya verán cómo... ...les dejamos con el reportaje... ...no sin antes recordarles... ...que tienen una cita con nosotros el próximo domingo... ...no nos falten... ...sean felices mientras tanto. Cáritas Diocesana de Granada... ...y la Federación de Hostelería y Turismo de la Ciudad... ...han puesto en marcha por segundo año... ...su proyecto Ración Solidaria... ...para sensibilizar a la población... ...acerca del hambre y la pobreza... ...y ayudar a cubrir las necesidades básicas... ...de alimentación y promoción de empleo... ...de personas sin recursos. Esta iniciativa de la Ración Solidaria de Granada... ...nace precisamente de Cáritas... ...y en respuesta a las necesidades que... ...que tienen las personas con las que Cáritas trabaja... ...Cáritas trabaja con colectivos excluidos... ...y por suerte o por desgracia... ...a día de hoy y debido a la crisis... ...el número de personas que se acercan a Cáritas... ...en búsqueda de ayuda y de auxilio... ...ha ido incrementándose de forma muy notable. Desde Cáritas nos pusimos en contacto... ...con la organización que aglutina... ...al sector de la hostelería en Granada... ...que es la Federación Provincial de Hostelería y Turismo... ...y se le hizo partícipe de esta idea... ...de puesta en marcha de esta primera iniciativa. Desde el principio sí tengo que decir... ...que el acogimiento que tuvo esta iniciativa... ...fue más que notable... ...incluso si no fuese por la Federación... ...no podríamos haberla llevado a cabo. A esta iniciativa se han ido sumando... ...más de 35 establecimientos... ...de la hostelería granadina... ...que desde el 16 de mayo al 17 de julio... ...están sirviendo la solidaridad en bandeja... ...como reza el cartel anunciador... ...de esta segunda edición. La Cueva de 1900 participa desde hace ya muchos años... ...con Cáritas Diocesana de Granada... ...en programas activos de empleo... ...y bueno, desde el año pasado concretamente... ...con este programa de Ración Solidaria... ...la Cáritas Diocesana nos hizo la propuesta... ...de participar en este programa... ...y que ayuda también lo que es promoción de empleo... ...y a familias necesitadas... ...facilitándote alimentos de primera necesidad... ...pues ya en ese primer programa... ...nosotros todos los establecimientos de Granada participamos... ...y en este segundo año cuando nos hicieron la propuesta... ...pues evidentemente la iniciativa nos ha gustado... ...nos sigue gustando y estamos participando activamente... ...en todos los establecimientos... ...con Cáritas Diocesana de Granada. ...un euro concretamente lo destina a Cáritas Diocesana de Granada... ...con el objetivo de que el 50% de ese euro... ...va a ir destinado a facilitar alimentos de primera necesidad... ...a familias granadinas... ...y todo ello canalizado a través del Economato Solidario... ...y el otro 50% es decir 50 céntimos de ese euro... ...van a ir destinados al programa de empleo de Cáritas. Nuestra filosofía empresaria debido a la colaboración con Cáritas... ...igual que con otras muchas entidades... ...nos sentimos comprometidos con la sociedad... ...de alguna manera a través de este programa... ...pues ayudamos activamente al fomento del empleo... ...y igual que con la ayuda y la aportación económica... ...a través de esta relación solidaria... ...creemos que ese valor añadido que damos a las familias... ...bueno pues intenta minimizar un poco... ...o apalear las dificultades que están sufriendo estas familias. El Economato Solidario Santa María de la Misericordia... ...se puso en marcha en septiembre de 2014... ...fruto de la colaboración entre el Arzobispado de Granada... ...Cáritas Diocesana... ...y la Real Federación de Hermandades y Cofradías. Desde que se inauguró el Economato Solidario... ...se ha atendido durante 2015 a un total de 162 familias... ...esto ha tenido un impacto directo sobre las unidades familiares... ...lo que ha permitido que se beneficien un total de 615 personas... ...son 615 personas que han podido cubrir sus necesidades básicas... ...a través de los productos que el Economato ofrece. El servicio que prestamos pues es la atención al cliente... ...con los voluntarios que tenemos aquí... ...que tenemos un grupo de voluntarios de 30... ...que se hace es recibiendo en la puerta con su carnet... ...se le atiende aquí, se le pasa a Ventanilla... ...en la Ventanilla se confirma que es correcta la tarjeta... ...y entonces otro voluntario más le acompaña... ...y hace recorrido con su carro de compra por todo el Economato... ...con su calculadora para que no se pasen... ...porque como habrán visto... ...los precios que tenemos aquí son céntimos nada más... ...porque ellos pagan un 25% del valor de la mercancía. En el Economato Solidario... ...una familia de 6 miembros... ...puede hacer la compra mensual por 20 euros... ...su carro tendría un coste de 20 euros... ...el coste real fuera del Economato... ...pues supera los 100 euros, unos 140 euros". En este Economato las familias... ...que llegan principalmente derivadas de las caritas parroquiales... ...pueden adquirir los alimentos y los productos de higiene... ...de primera necesidad a precios de coste... ...gracias a que la mayor parte de dicha cuantía... ...es abonada por los patronos... ...y por las aportaciones de particulares... ...que apoyan este proyecto. Aquí animo a que todo el que pueda y quiera... ...se acerque al Economato, lo conozca... ...y la verdad que hay muchas necesidades... ...y muchas familias a las que todavía tenemos que llegar. Esta segunda edición de la Ración Solidaria de Granada... ...viene precisamente a consolidar... ...este tipo de iniciativa en nuestra ciudad... ...y posiblemente de cara a futuro... ...podamos extenderla al resto de la diócesis. Respecto al año pasado, como novedad os puedo adelantar... ...que el número de establecimientos... ...que se han adherido a ella ha aumentado... ...y de lo que se pudo... ...de toda la colaboración que se pudo recaudar... ...en la primera edición... ...que fueron algo más de 10.000 euros... ...el 50%, como os comentaba anteriormente... ...se ha destinado al Economato... ...y el otro 50% a las acciones... ...que desarrolla el programa de empleo. Gracias a la ayuda que nosotros recogemos... ...de la primera y segunda edición... ...de la Ración Solidaria... ...nosotros podemos hacer... ...dentro del programa de empleo... ...hacer itinerarios con las personas... ...que están en riesgo de exclusión... ...nuestro itinerario es... ...un primero, servicio de orientación laboral... ...luego lo derivamos a una intermediación laboral... ...y luego damos mucha formación con las empresas... ...formación en el puesto con las empresas... ...en esta segunda edición... ...no solamente las ayudas que se van a recoger... ...van a servir... ...para cubrir las necesidades básicas... ...pues que lo hacen a través del Economato... ...sino que vamos a intentar... ...aumentar esa formación... ...que nosotros hacemos con las empresas... ...tener recursos para dar más formación... ...son 250 alumnos los que han pasado... ...por la formación, por formación en el puesto... ...y el 70% de los alumnos han sido contratados... ...por las empresas que la han formado. En esta edición que finaliza el 17 de julio... ...pues nada, esperamos que gracias a los carteles informativos... ...que nos ha dispuesto Cáritas... ...una pegatina también que pueden encontrar en nuestra carta... ...en el plato elegido... ...que en nuestro caso es los huevos rotos con jamón... ...en todos los establecimientos... ...pues aparece el símbolo de donativo de un euro... ...que es el que va destinado en la venta... ...hasta el 17 de julio concretamente. Simplemente deciros que animar a los granadinos... ...y a las empresas del sector... ...a contribuir y colaborar en este tipo de iniciativas... ...pues que vienen a solucionar problemas... ...de las personas que nos rodean... ...así de sencillo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.